Estuvieron amenazándolo, lo persiguieron y conocían cada uno de sus pasos. Al parecer, el ingeniero Edmar Quiñones Ávila no habría cedido ante las amenazas y terminó acribillado en la cuadra 7 de la calle Emilio Altaus en Lince. El ingeniero Edmar Quiñones estacionaba en esta parte de la cuadra 7 del girón Emilio Altaus su camioneta. Sin embargo, el día de ayer, cuando se retiraba, pasaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Le dieron varios disparos. El hombre intentó salvar su vida y avanzó una cuadra hasta que se desvaneció. Aún con vida, fue llevado hasta la clínica Ricardo Palma, pero minutos después falleció. El ingeniero trabajaba cerca en una obra de construcción que tenía a su cargo. Diez horas antes de lo ocurrido, Edmar Quiñones había puesto una denuncia en la comisaría de Chaclacayo por tentativa de secuestro. En su manifestación indicó que un vehículo negro de lunas polarizadas lo estuvo siguiendo desde que salió de su casa hasta el colegio de sus hijos. La víctima señaló además que dos semanas atrás recibió dos mensajes sospechosos por WhatsApp con el ícono de una calavera, donde el remitente decía conocerlo y le pedía sostener una reunión de trabajo. Su pareja llegó hasta la sede de la Dirincri, junto a los agentes de la comisaría de Chaclacayo, pero prefirió no dar declaraciones. En el lugar del ataque se encuentran estas cámaras de seguridad, que podrían haber captado el instante en que atentaron contra la vida de este hombre de 48 años. Pero... Pero...